¡Muy buenas! Ayer recibí una pregunta para mi consultorio cosmológico que me resultó muy interesante. Dice lo siguiente. Estimado Erasmus Cefeido, por fin he reunido el valor para escribirle. Mi prometido, al que permita me mantenga en el anonimato, me ha solicitado por fin la mano. Estoy muy enamorada de él y esto me ha hecho muy dichosa. Pero una incertidumbre me corroe por dentro, ya que cuando le pregunto, ¿me querrás siempre? Él responde, tanto como dure el universo. Entenderá la causa de mi zozobra, porque querido Erasmus, ¿cuánto puede durar el universo? Interesante pregunta, estimada lectora, a lo que debo añadir que su prometido es una persona inteligente, culta y muy sagaz, que sabe no comprometerse, porque amiga mía, no sabemos cuánto va a durar el universo, ni tan siquiera cómo acabará. Lo que sí sabemos es que el universo actualmente está en expansión. ¿Pero durará para siempre? Todo depende de dos factores. Por un lado, la densidad de materia que existe en el universo. Y por otro lado, la cantidad de un misterioso tipo de energía, llamada energía oscura, que es la causante de que ahora mismo el universo se esté expandiendo de manera acelerada. Si la densidad de materia es lo suficientemente grande, debido a la gravedad, el universo terminará frenando su expansión, e incluso comenzará un proceso de colapso que le llevará a concentrarse de nuevo en un solo punto. Es lo que se conoce como Big Crunch. En cambio, si la energía oscura es la dominante, el universo seguirá expandiéndose y cada vez más rápidamente. Llegará un momento que estarán tan lejos que no se verá ninguna estrella en el cielo. E incluso el propio espacio-tiempo se desgajará en lo que se conoce como Big Rip. Como ve, querida amiga, al universo le pasa igual que a la pareja. Al final, dos fuerzas determinan su futuro. La que tiende a mantenerla unida y la que empuja a que su marido se vaya con otra. En cualquier caso, no se fíe, querida amiga. No se fíe. Despide atentamente, Erasmus de Feito. No se fíe, querida amiga. No se fíe. No se fíe. No se fíe. ¡Gracias!